Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC y estamos aquí una vez más para continuar con la que espero sea la última parte de Lifeless Planet porque en teoría no debe quedarle ya mucho, lo dije en el capítulo anterior y nada, vamos a hacer un pequeño repasillo, estuvimos en una zona en la que teníamos que pasar por unos portales y Aelita era la clave, era la que creaba los portales con su cuerpo, pues que pasar por ahí luego había una cinemática un tanto rara y la acabamos cayendo y aparecíamos aquí misteriosamente a ver si, porque no me estoy enterando de nada, bueno lo he dicho, vamos a ver esta parte siguiendo al monstruo poder ayudarla si ese monstruo está cerca bueno, pues en una nueva zona, se llama abismo y disculpad por el moqueo que escucháis o la voz que no pronuncio bien las, uh, estas plantas son malas disculpad por que no pronuncie bien las N's porque estoy constipado bien no veo un a ver a donde nos lleva este capítulo vale, otro portal y aquí tenemos que hacer seguramente algo, algún puzzle o algo así y nada, a ver que tal se nos da vale vale, ahí está Aelita vale, vamos a unir los portales uh, corre, 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 corre bueno a ver no fastidies que es mala es lo que me quedaba por ver bueno a ver está muerta pero por qué me hace estos cambios el juego de escenario no lo entiendo no me gusta que den una explicación o algo tierras verdes ahí vemos algo para leer a ver qué es una grabación o algo el sacrificio de Aelita la mujer a la que he seguido todo este tiempo ha desaparecido en realidad aún puedo sentirla a mi alrededor se sacrificó por salvar este planeta y ahora forma parte del mismo compartió de buena gana su habilidad curativa y pagó el mayor precio a cambio quiero pensar que habrá encontrado la paz en su hogar permanente ahora que ya es una con este extraño y bello ecosistema ha salvado mi vida y la de incontables seres vivos de paso vale eh, sí se confirma Aelita muerto eh, nuestra querida amiga todo para pues ayudar a como ha dicho el audio o el texto para ayudarnos y bueno un sacrificio necesario sin duda y gracias a ella pues estamos vivos supongo a ver eh no sé si tengo que ir por aquí o por allí a ver si desde aquí puedo vale creo que tengo que bajar ahí abajo subir por ahí arriba e ir para allá, ¿no? no no ufff vale vamos a saltar aquí abajo que lo veo más seguro vale perfecto muy bien muy bien, Mick me he estado haciendo buen parkour a ver no que rayada, eh como se mueve esto pues no sabes si te estás moviendo o qué sale algo verde de ahí pero no sé si fiarme ¿es un camino o qué es eso? parece que es nada así que seguimos adelante y... vale eh a ver si llegamos uff 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 vale bien, bien, bien sube vale un checkpoint que se agradece por ahí muy bien pues nada seguimos el camino que está por aquí delimitado y marcado eh ah, vale digo, no puedo subir y... vale hemos llegado a una zona donde ya no hay ramas de estas fosforescentes o sí, a ver queda más no música de acción si no me gusta un pelo uh ¿se puede subir por aquí? espera, vamos a a ver qué hay por allí ¿se podrá subir por aquí? me pregunto eh, parece que sí no eh, eh, eh ¿qué ha pasado? ah, vale pero no hay nada interesante digo yo habrá algo aquí a lo mejor algún secreto o algo pero no muy guay joder joder como estoy del constipado macho buah una chimenea que expulsa algo vale aquí aquí lo estoy haciendo todo a intuición porque es lo más obvio ¿no? que estoy viendo porque por allí no parecía haber nada a ver uno, dos, tres, cuatro vale muy bien uno, dos, tres cuatro y un quinto vale perfecto tic 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 mira como se mueve vale un checkpoint de guardado y disculpad un segundo ay iba a estornudar pero no vale allí no tres, cuatro, cinco y seis vale muy bien uno, dos, tres, cuatro vale perfecto y ahora aquí ya en el tirón dos, cinco y seis a ver ¿cuánto puedo hacer? dos, tres, cuatro cinco, seis, siete vale un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho vale el octavo ya no se puede vale una grabación ¿no? parece a ver el portal hacia este planeta era un mecanismo de transporte de una sola dirección como descubrimos tras nuestra llegada en un principio pensamos que sería un camino de ida y vuelta y que podríamos atravesar el portal hacia un sitio o el otro a nuestro antojo pero no fue así por suerte descubrimos un segundo portal el de salida que llevaba de vuelta a casa este sistema bi-portal resultó muy útil para el transporte de materiales y personas y desarrollamos todo a fin de regular un sistema de viajes de ida y vuelta conforme a nuestras necesidades de lo que no nos dimos cuenta a tiempo fue de la desincronización temporal entre ambos portales los transportes se realizaban muy rápido pero una semana en este lugar era un mes en la tierra y al poco empezamos a ver imágenes de nuestro planeta que no conocíamos estructuras con forma de torre desconocidas demasiado avanzadas algunos incluso creyeron que el portal había recalibrado sus coordenadas y ahora dirigía al hogar sus creadores pero yo sabía la verdad en realidad se tardaba de la tierra varios siglos en el futuro nunca nos atrevimos a comprobar la teoría pues la energía del portal fluctuaba fuera de nuestro control nadie se presentó voluntario hasta que un día el portal se quedó negro y nerd decidió echando la vista atrás me hubiese gustado intentarlo eso quiere decir que estamos en la tierra o a ver la historia está bastante interesante porque espero que al final saquen las conclusiones o algo porque de momento es un poco rara pero bueno se puede más o menos entender desde el principio cuando empecé el juego hace unos cuantas semanas o diría que mes o hace un mes no me acuerdo ya no sé si sea la parte 18 o algo así vale ese portal es el que lleva la tierra pero me va a llevar entonces a un futuro esto también me recuerda a la película Gravity porque cada vez bueno hay una parte de la historia de la película Gravity no voy a hacer mucho spoiler que el que no quiera escuchar pues que pase que salte este audio o perdón esta parte y básicamente el tiempo que pasan en el planeta en uno de los planetas pues equivale a X años en la tierra entonces no sé si es un agujero de gusano o algo así vale a ver ese es el enemigo a ver otra allí otra allí al fondo ¿lo veis? está allí la antena vale vamos vamos que te lo puedes conseguir vamos eso que vemos es la tierra a ver tendríamos sí es la tierra es una imagen ahí puesta a ver qué pasa veis esta marca esta marca se repite ¿no? la hemos visto anteriormente oh que se me cae el ratón a ver continuamos los pájaros ahí haciendo en bandadas círculos debe ser curioso ¿no? que se aparezca ahora un campista y te vea a ti vestido de accionado te diga pero qué cojones ha pasado aquí que ese tío está loco o algo así a ver esto es la tierra en un futuro ¿no? o sea que todos los seres vivos que conocía todas las personas que conocía a este hombre están muertas vale muy bien stage 2 estudios vale ya sabemos el nombre de la empresa que lo ha hecho David Ward parece ser el director vale ahí veis los créditos bueno decir que el juego me ha parecido bastante interesante los gráficos no son un portento pero la historia es bastante está bastante entretenida si bien es cierto que es un juego bastante lineal pero no por ello se deja de disfrutar es decir te lo pasas bien durante por ejemplo los 1018 capítulos a otras personas le puede llevar menos pero a mi me ha llevado 18 capítulos de 20 minutillos más o menos cada uno de media y nada yo creo que está bastante bien el juego no es para darle un 10 un 9 o un 8 ni mucho menos pero para un 7 un 6 y medio por ahí sí que está tiene buen sonido tiene los gráficos pues lo que habéis visto la jugabilidad es un poco rara a veces es algo bastante tosca pero bueno como habéis visto también se puede jugar con mando de la Xbox y con el ratón y el teclado que es lo que he jugado yo y dicho esto el juego pues ya os digo la historia es lo único que es que se aflojea un poco al final pero bueno no mucho hostia si que ha participado gente ¿no? madre mía bueno dicho esto vamos a ver si damos el escape ¿sí? no pausamos ya enter o algo nada pues dicho esto vamos a cortar el vídeo ya porque no sé cuantos créditos quedarán y me alegro un montonazo de haber acabado el Lifeless Planet al final pues nos deja entrever que el hombre bueno bueno el astronauta pues ahí ha hecho un apunte final no sé exactamente a que se refería pero bueno muy contento de haber acabado este capítulo y lo que hemos visto al final es que el astronauta llega a la tierra pero no es una tierra que conoce él es una tierra ya bastante avanzada en los siglos porque como hemos descubierto al final el portal Tetel transporta a la tierra sí pero lo hace con un margen de tiempo ese margen de tiempo lo que hace es que te lleva al futuro básicamente entonces sus seres vivos y todo lo que él conocía pues no está básicamente y su mujer pues tampoco porque habrá fallecido dicho esto yo creo que es un juego pues al que le guste pues guay y si lo queréis jugar aquí tenéis un podéis ver alguna parte no tenéis por qué ver todas si queréis jugar por vuestra cuenta y no tener spoilers y si no queréis jugar y queréis verlo pues aquí os dejo el juego acabado espero que os haya gustado mucho 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 y que lo apoyéis con un like o una suscripción que siempre ayuda siempre ayuda mantener el canal en marcha dicho esto chicos os vamos os voy a ir dejando mejor dicho porque aquí no hay nadie más que yo y nada un saludo y hasta el siguiente juego